Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Siempre Fresco, el podcast donde invito a otros amigos para que nos cuenten su experiencia profesional, cómo es que pueden vivir de lo que les apasiona y también uno que otro secreto de su vida personal. En este episodio nuestro invitado es el máster del lettering, Daniel Osoya. Hoy nos va a contar pues cómo fue su acercamiento con las letras, qué lo motivó a estar dibujando tipografías y lo más importante, su pasión por el diseño, además de unos cuantos secretitos más. Quédate para que conozcas qué mantiene a Daniel Siempre Fresco. ¿Cómo estás amigo? Bien, ¿y tú? Muy bien también, un gusto amigo saludarte como siempre. Igualmente bro. Eso lo dices por puro compromiso, pero está bien. La verdad sí, para que no crean tus followers que soy grosero. Exacto. Muy bien, es parte. Oye Dan, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio. Como tercero, quinto live, no sé, de entre los dos, pero este segundo episodio, bienvenido a este segundo episodio de Siempre Fresco. Está chingoncísimo tu proyecto. Muchas gracias amigo, espero, espero de verdad que, pues esto funcione, que a la gente le guste, que aprendan mucho, que se diviertan, creo que eso es lo importante. Que escuchen las patrullas, que escuchen el camote. Tiene como, no sé, yo creo como 26 años que no compro un camote. Digo compro porque en México se puede tomar a mal que yo dijera, pruebo o como. O sea, a esa fruta deliciosa que venden con lechera o con crema condensada, ¿se llama? No sé, yo jamás he comprado. ¿No? No. Yo puro en las hamburguesas, este, fritas. Ajá, ajá, muy bien. También está bueno, ¿eh? Está bueno. También está bastante rico. Oye Dan, pues, bueno, ya vamos a empezar esto bien en serio, en forma, dejemos de platicar de camotes. Entonces, y, digo, este, bueno, si quieres seguir platicando de camotes. No, 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 hoy no. ¿No? Hoy no. Oye, a ver, vamos a platicar contigo, te voy a hacer muchas preguntas. Tengo un tema por ahí que quiero tocar contigo, bastante interesante y diferente a lo que muchos nos preguntaron a través de las historias que dejamos. Entonces, eso ya será en un ratito más. Pero, cuéntanos Dan, ¿a qué te dedicas para los que no saben? Que son muy poquitos los que no saben a qué te dedicas. Bueno, la realidad es que yo estudié diseño publicitario. Fui publicista por mucho tiempo. O sea, trabajé como director creativo, como creativo mucho tiempo. Actualmente soy consultor de experiencia de usuario y soy el diseñador que hace letritas, ¿no? Muy bien. Eso me gustó. Fíjate que fue curioso porque cuando empezamos a platicar de la invitación a este segundo episodio del Siempre Fresco y de cómo te presentamos y todo eso, pues obviamente la sanoria, la caro sanoria y yo, pues dijimos, Dan hace lettering, ¿no? Dijimos, bueno, hace letritas, es letrista, hace lettering, hace caligrafía. Y de repente nos dices, no, pongan diseñador publicitario. Fue como, ¿what? O sea, ¿en qué momento, amigo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No sé, mira, cuando yo estudié, cuando yo empecé a estudiar la carrera, algo que siempre yo fui afín, fui a la tipografía. O sea, la tipografía para mí era como la máxima herramienta que yo quería aprender a usar. Pero, pues no sé si a ti te pasó, y seguramente a otros diseñadores les ha de haber pasado, que al principio yo no me dediqué a nada de la tipografía. Yo me dediqué a hacer animaciones en Flash. Yo me dediqué a hacer sitios en web en Flash. O sea, seguramente muchos de tus seguidores ni han de saber que es Flash, güey. Sí, yo creo que varios. Pero, bueno, no tiene mucho, tiene un par de meses que oficialmente Adobe le dio crank y lo mató. Y así fue como tuve muchísimas oportunidades laborales, porque poca gente usaba Flash. Entonces, tuve la oportunidad de entrar a un despacho, a una boutique de diseño. ¿Te acuerdas de ese término de boutique? Que eran cinco o seis personas trabajando para marcas, pues, grandes y así. Claro, buenas cuentas, digamos. Buenas cuentas. Y ahí fue donde empecé a hacer branding. O sea, era un despacho de branding que, en teoría, me habían llevado para que yo les ayudara en la parte digital. O sea, hacerle las páginas web a estas marcas. Pero me dediqué a hacer logotipos, empaque, POPs, puntos, banners, decoraba camiones, ¿no? O sea, de toda la publicidad. Y ahí fue cuando empezaron a llegar estos requerimientos de pedir letras a mano, güey. Un contexto es que yo nunca, nunca agarraba plumones o acuarelas o marcadores. O sea, yo no usaba una hoja y un lápiz para bocetar. Pero yo decía, no, a mí eso de las artes gráficas no es lo mío. Yo, Illustrator, Photoshop. Yo compré mi círculo cromático en la escuela. O sea, alguien más lo hizo por mí porque la acuarela y yo peleados, güey. El acrílico y yo peleados, güey. Entonces, ahí fue cuando uno de los clientes pidió que se hicieran los cintillos, la marca, los clays, de forma orgánica. Porque todas las marcas, en ese entonces, estoy hablando de los 2008, usaban una fuente. Casi 13. Sí, casi 13. Utilizaban una fuente que se llamaba Candy Font. Lo usaba Banamex, lo usaba Sabritas, lo usaban los doctores, todo. Porque, pues, era un script en tipografía y tenía todas las variantes que podías usar. Y este cliente dijo que no le interesaba, ¿no? Entonces, pues, tuve que contactar a letristas profesionales de México. Ok. Que fue este Alan Guzmán para que me enseñara el arte de lettering, ¿no? Así es como entré al tema. La realidad es que... Sí, dime. O sea, 13, bueno, más de 10 años, digamos, de hacer letras. No, yo creo que ahorita son 6 porque no fue así de golpe dedicado, ¿no? O sea, ahí lo conocí. Me gustó. O sea, dije, ah, está padre esto del pen brush. Pero no le estaba dando de lleno. Hasta 3, 4 años después, lo retomé y sí le di de lleno, güey. O sea, de todos los días, utilizar un pincel para escribir letras, ¿no? Y dibujar letras. Entonces, digo, eso es interesante porque, obviamente, los que te seguimos y los que conocemos tu trabajo, yo, personalmente, creo que te conocí, obviamente, haciendo letras. No, obviamente, como diseñador, ¿no? A mí, digo, me cuesta trabajo de repente cuando me dicen, porque también estudié la carrera de diseño, porque me dicen, es que tú eres diseñador gráfico. Y yo, honestamente, yo no me siento diseñador gráfico. Soy muy malo para composiciones. Soy muy malo para, como tal, diseñar. O sea, he hecho un par de logos. O sea, bueno, he hecho muchos. Pero que yo diga, me siento bien haciendo eso, la verdad es que no. Y me sorprendió, justamente, y eso fue también parte de lo padre de ahora este nuevo encuentro entre los dos, el que tú te presentes y te gusta tanto la parte como del diseño publicitario, más allá de decir, hago lettering o letras muy bien. Porque también, digo, muchos de los que te conocemos, repito, es por eso, por las letras. Sí. De hecho, cada vez en los talleres que doy, explico la diferencia entre caligrafía, tipografía y lettering, ¿no? Claro, claro. Y les cuento que yo no, a mí no me gusta que me cataloguen en una, ¿no? Porque uso la tipografía. A lo mejor yo no la diseño, ¿no? En fuente, pero sé crear una tipografía, ¿no? Y tienen rasgos particulares la gente que hace tipografía, ¿no? Son así como súper cuadrados y súper milimétricos y todo ese tema. Luego están los de la caligrafía, ¿no? Que les encanta esta belleza en las letras y desprecian el lettering porque el lettering es más como de feeling, ¿no? Es más comercial, más dibujo y el lettering pues es eso, ¿no? Es disfrutar de la pasión de la ilustración y que a mí lo que me gusta el lettering es que las palabras a veces dicen más dibujadas que lo que están escritas, ¿no? Claro. Entonces, por eso me gusta mucho y yo les pido que no se encasillen que aquí están en un taller donde nos gustan las letras y que no hay un temor por utilizar una tipografía en una composición, usar caligrafía o llevarlo al lettering, ¿no? Pero la realidad es que, güey, me encanta el diseño, güey. O sea, si yo ilustrara también estaría subiendo muchas cosas de ilustración, pero no es algo que yo me sienta satisfecho con el resultado final, ¿sabes? Es como, sí me gusta, pero no, o sea, no me atrevo a subirlo porque, ah, ¿sabes? Pero lo haces, o sea, yo he visto cosas, sobre todo personajes o de repente algunas ilustraciones que subes y no lo haces mal. O sea, creo, mira, yo alguna vez escuché, si no me equivoco, a Meave, a Gabriel, decir que, porque digo, él ilustra, él ilustra muy bien. Él hace tipografía, él hace lettering, él hace caligrafía. O sea, digamos, es igual de versátil, ¿no? Que en este caso lo que haces tú. No le he visto a Gabriel cosas de diseño, pero sí mucho ilustración y caligrafía y lettering. Y él decía que, bueno, una persona que puede llevar allá las letras, ¿no? A dibujarlas, hacer caligrafía, entender cómo están hechas, tiene mucha más facilidad para la ilustración, ¿no? O sea, porque entiende otros conceptos y otras maneras de expresar lo que, pues, sí, lo que trae en la cabeza. Entonces, creo yo que en tu caso es solamente, pues, quitarte ese, no sé, si miedo, pues, o esa onda ahí de intentar más subir ilustración. Porque te digo, lo que yo he visto que haces, pues, funciona bastante bien. Sí, gracias, amigo. Y es curioso que menciones a Gabriel, porque cuando yo empecé a hacer caligrafía, obvio, ¿no? O sea, Gabriel casi, casi que es la referencia en México, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a este carnal, dije, ah, no mames, este güey ilustra. Ah, no mames, este logo lo hizo este güey. Ah, no mames, hace caligrafía, hace tipografía. Y me acerqué, o sea, tomé cursos con él, este, y me di cuenta de que era posible, ¿no? No sé, la realidad, güey, te soy yo en franco, yo no sé si pueda vender todo eso, pero sí me gusta no quedarme con las ganas de aprenderlo. O sea, yo no sé después cómo, si lo vaya a usar o no. Hay cosas muy, muy, muy particulares que son mi área de especialidad, y ahí yo me siento seguro, y platicamos de las letras, y las dibujamos, y eso, ¿no? Pero, ya cuando me dicen, oye, ¿nos harías un set de personajes para esta marca? Es como, ah, mejor te recomiendo a alguien, ¿no? Porque, ¿sabes? Claro, claro. Sí me gusta ser un diseñador multidisciplinario, pero también me gusta que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, sí es como, tendría que ser mucho que el cliente me dijera, no, es que quiero que los hagas tú porque vi esto, ¿no? Claro. Y ser muy honesto y decirle, seguramente Mr. Lemonade te lo saque en una semana, yo te lo voy a sacar en un mes, ¿no? O sea, o no, o más, ¿no? Claro, o tres meses, ¿no? Pero el punto es ser muy, muy honesto con las capacidades, con la experiencia que tienes en los proyectos, ¿no? ¿Cómo puedes cobrar ese proyecto también con esa experiencia con la que tienes, ¿no? A diferencia de tu área experta, ¿no? Claro, y fíjate que dijiste algo bien importante. Yo creo que en la actualidad también muchos de repente preguntan, ¿no? Por eso, ahorita por ahí había una pregunta que decía, que si recomendamos el uso de la ilustración y el lettering en una composición, yo creo que cualquier técnica o cualquier elemento visual que pueda adaptarse uno con otro funciona, ¿no? O sea, obviamente, mientras más versátil eres, pues creo que te puede ayudar un poco más a conseguir diferentes proyectos. Pero también algo que tú dijiste es que de repente hay clientes que te dicen, a lo mejor vieron una ilustración tuya y te dicen, ¿sabes qué? Es que me gustó mucho cómo hiciste ese personaje, quiero que me hagas 25 personajes más, ¿no? Pero te dicen, pero este es el estilo y te ponen otra cosa completamente diferente. Ahí creo que también es, como bien decías, una cuestión de honestidad y de decir, no, ¿sabes qué? Pues eso yo ya no lo domino, ¿no? A mí me pasa, voy a cambiar un poquitito, a mí me pasa que de repente, pues me dicen, ¿no? Oye, hazme el típico, la típica comisión de hazme un dibujo para mi primo, mi hermana, mi novia, mi papá, lo que sea, ¿no? Y entonces yo les digo, ok, pero enséñame de mi Instagram o de mi portafolio, de mi página, ¿qué te gustó, no? ¿Qué viste de referencia para yo podértelo hacer? Y me ha pasado un par de veces que me mandan ilustraciones de alguien más. Y entonces es como, ¿por qué me lo pides a mí, no? Pídeselo a ese alguien más. Porque es algo, como bien dices, que él ya lo domina y que él te lo va a tener en dos días, o no sé, dependiendo también, ¿no? Pero te lo va a tener en menos tiempo y va a quedar como tú quieres. Eso es bien importante. También tú ser honesto porque a veces, digo, obviamente todos tenemos necesidad y todos queremos conseguir la mayor cantidad de proyectos y de trabajo, pero creo que a veces consigues más trabajo incluso haciendo eso de, pues, delegando, ¿no? Y dices, ok, mira, esto mejor que lo haga fulanito de tal que a él le sale mejor, güey. Claro, sí. Sí, la verdad es que esa parte es muy, muy importante. Y sin duda, bueno, pues, yo creo que uno de los tips no pedidos ahorita es ese, ¿no? O sea, que si tú te quieres dedicar a la ilustración, pero te gusta el lettering, o sea, lo puedes hacer, nada más que tendrás que ejecutar, ¿no? El doble de tiempo, las cosas, ¿no? Este, pero de qué es viable, de qué es posible, pues, dependerá de ti, ¿no? Y también del nivel que quieras llegar, ¿no? O sea, a mí no me interesa ilustrar como el estilo de Gabriel Meave, que es muy realista. No me interesa, no me llama la atención. Me gusta más copiarte tus monitos, ¿no? Este, ser más de personajes, de caracteres que hiperrealismo, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que también hay otra cosa que yo he visto últimamente en tu feed y que la verdad me gusta, me gusta mucho y que va más de la mano. O sea, yo ya entendí hoy, bueno, y en estos días que me mandaste lo de diseñador publicitario, yo lo entendí cuando vi este cambio, porque también es parte de evolucionar. De repente la gente dice, es que tienes un estilo y te clavas en eso, ¿no? Pero de repente yo empecé a ver un cambiecito ahí hasta en el feed, ¿no? De Daniel, donde ya había piezas como un poco más diseñadas con elementos ahí de Photoshop. Incluso subiste algunos pequeños tutoriales o tips, cosas ya más enfocadas a productos. Por ejemplo, a PlayStation, que por eso hoy me puse mi gorrita de PlayStation, ¿no? Y creo que también son ejercicios, estoy seguro que eso lo hiciste mucho más por gusto personal a que te lo haya pedido PlayStation. Pero tiene algo muy importante que a veces como que los que van empezando en este medio o los que vamos ahí trabajando no entienden al principio. Y es, invéntate cosas, crea cosas, créate oportunidades. Tú subes eso, etiquetas a PlayStation, a PlayStation Latinoamérica, a PlayStation Brasil, a Sony o a quien sea. Lo ve, ve que es una pieza de muy buena calidad, que vale la pena compartir o que vale la pena ver y disfrutar. Y entonces, eventualmente, te estás abriendo una puerta, estás tocando una puerta indirectamente sin ir a decirles a ellos, oigan, contrátenme, pero están viendo la calidad de tu trabajo. Entonces, te estás generando una oportunidad para que, a lo mejor no es PlayStation, pero lo ve Xbox o lo ve otra, Sega, lo ve alguien, o Nintendo. Y entonces dicen, mira lo que está haciendo este tipo, está muy bueno. Y entonces te empiezas a generar oportunidades de trabajo, ahora en un medio en el que, te digo, yo no había visto de tu lado, pero mucho más enfocado al diseño como tal. Sí, y lo hago por eso mismo que tú dijiste. O sea, primero que nada, por gusto, por querer hacerlo, porque, ¿no? Mucho tiempo hice eso, ¿no? Retoque y composición de producto, ¿no? Pero algo bien valioso es, esto son de esas frases que te quedas en la universidad y un güey llegó a darnos una plática y dijo, ustedes que salen siendo licenciados de diseño publicitario, les tengo una gran noticia, ¿no? Y todos, ¿cuál? Que el diseño es, 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 este, es de trabajarlo todos los días, ¿no? O sea, es un oficio. Claro. Este, a mayor tiempo tú practiques y dediques, vas a poder mejorar tus técnicas, este, comprensión del diseño, ¿no? Dice, esto no es una fórmula matemática, esto es de constancia. Entonces, yo me quedé muy claro con esta frase. Y ahora que yo hago experiencia de usuario, es muy raro a veces que tenga que generar este tipo de composiciones. Pero, con el freelance, ¿no? Este, a veces necesito hacer eso. Y de repente de que se te olvide cómo pintabas una sombra en un producto o cómo recortabas, güey, ¿no? Claro. ¿No? Todas esas cosas dije, no, a ver, sí lo quiero volver a hacer y voy a jugar y voy a inventarme mis productos y, ¿no? ¿No? Entonces, este, esa es la mayor razón, ¿no? Y algo que he escuchado de muchos colegas y que estoy muy de acuerdo con ellos es que si tú quieres clientes, ¿no? De lo que tú quieras, el cliente tiene que ver algo, ¿no? Y entonces, muchos de los chavos que saben de las carreras es, ¿pero cómo van a dar la oportunidad si no tengo un trabajo, no? O si no tengo un requerimiento, ¿no? Y es igual que cuando tú compras un producto, ¿no? Hoy investigas en YouTube si tal cosa que quieres comprar funciona, qué dice la gente, qué opina, ¿no? Entonces, tú también de esta forma te puedes abrir la puerta para que el cliente diga, ah, ese güey diseña de esa forma, quiero eso, ¿no? Claro. Y también tiene que ver mucho de personalidad, ¿no? O sea, de repente ya las letras que yo hacía, pues sí, sí me gustaban, pero ya eran como algo que no me costaba trabajo, que ya no es que no pude aprender, sino que ya era como, ok, ya, ¿no? Quiero otro nuevo reto, quiero experimentar algo más. Y, pues, regresé a Photoshop, ¿no? Muy bien. Sí, digo, regresas también al lugar donde te sientes cómodo, donde sientes que puedes afrontar otros retos, ¿no? O sea, que también esto es, lo hemos platicado en otras ocasiones con otros amigos, y a veces suena un tanto ególatra, ¿no? O soberbio el decir, es que ya, ya llegué, pero es una realidad. Es, ya llegué al punto, a lo mejor no eres el mejor haciendo lettering en el mundo, o no te dedicas a eso, pero tú personalmente ya llegaste a ese punto en el que ya no te sientes cómodo, ya no sientes que estés avanzando o que estés ofreciéndote a ti, o sea, ni siquiera a los demás, porque a veces, y sobre todo en la actualidad, nos preocupamos mucho por los demás, por qué están viendo a los demás, ¿no? Y digo, todas estas plataformas nos cambian algoritmos, te cambian cosas, o sea, ahora ya no es el like, ¿no? En una foto, ahora ya es que hagas otro proceso. Entonces, hazlo por ti, disfrútalo tú. Eventualmente alguien te va a ver o alguien va a ver tu trabajo y vas a seguir consiguiendo trabajo de eso, pero si lo haces también con buena calidad. O sea, eso también es un parámetro que tienes que tomar en cuenta, no solamente el, ah, pues a mí me gusta y ya, bueno, está bien, te gusta, pero ¿qué ofreces y qué retos te pones? Y cómo el que te va a buscar obtiene un beneficio de tu trabajo. Claro. Y algo bien importante era que, o sea, de eso, de lo que estás comentando, yo hablé con otros colegas letristas y también me decían que estaban pasando por lo mismo. Me dicen, güey, ya estoy forzando las letras a que entren en una frase, a que entren en una imagen, güey. Y seguramente tú, como otros followers, han de haber dicho, güey, este, ni entiendo lo que dice porque está forzado. Claro. Y entonces fue cuando yo les dije, ¿saben qué? Ya la verga, ¿no? Yo voy a hacer lo que necesite hacer, te voy a hacer diseño. Y si no van las letras de script, no las voy a poner porque ni las uso diario, güey. O sea, hay bien poquitos clientes, ¿no? Ejemplo, ¿no? Lo de tu logo, güey. O sea, cuando me lo pediste fue... Bah, ¿no? Este, hagámoslo. Pero ya cuando tú me entregaste el boceto chingón, dije, ah, va, le corregimos esto, esto y esto. Pero es una realidad que ese es el pecado de lettering, por eso luego Oyer Vida también lo dice, que es la nueva Comic Sense, güey, ¿no? Porque ya todo mundo quiere usar el estilo brush script para todo, ¿no? Y pierde el potencial que tiene, ¿no? Y que también, digo, corres el riesgo de que se torne en moda. Ahí es donde yo creo que muchos debemos de tener cuidado. Y en esta onda del estilo, de tus propuestas visuales, y que yo siempre he dicho es, sí, está padre que tengas un estilo y que te reconozcan, pero llega un punto en el que se vuelve tendencia y moda. Y entonces, ahorita hay muchísimos que hacen lettering y que se ve muy similar. Y que si entiendes un poco de cómo presentarlo, o incluso te pirateas o copias, no te pirateas, copias, cómo lo está haciendo alguien más, copias a lo mejor los colores, cómo hace sus paletas de color, qué efectos le pone. Entonces, eventualmente se va a ver igual y vemos a 85. Pero pasa lo mismo en el diseño, en los logos, en el branding, en los personajes. O sea, pasa lo mismo. Tienes que estar tú buscando la manera de ir cambiando un poco eso. Pero también, aquí creo que el punto importante y la pregunta también importante es, tú aprendiste a hacer letras por un proyecto estando en tu trabajo, ¿no? Pero sabes hacer otras cosas. Entonces, de esas cosas que tú hacías antes de las letras, ¿qué era lo que más disfrutabas? Lo que más disfruto es hacer identidad corporativa. O sea, me encanta todo el proceso de investigar la marca, investigar el consumidor, sacar un mapa mental y decir, por ejemplo, Mr. Lemonade, ¿no? ¿Con qué se relaciona? Limón, señor, caricaturista, ilustrador, diseñador, ¿no? Este, Guanajuato, divertido, ¿no? Y de ahí, aterrizar un concepto que gráficamente, cuando lo vean, digan, ah, no mames, sí, güey. Es un limón con un lapicito, en tu caso, ¿no? Pero... Está un lapicito. Pero más allá era hacer estas marcas para corporativos donde tenía que modificar la tipografía o agarraba tipografías y las modificaba. Esos fueron los inicios que tuve de lettering, güey. Yo no podía hacer letras, güey. O sea, sí las hacía, pero feas, güey. Entonces, utilizaba tipografías de sudotipos, ¿no? De Alepo, muy increíbles, y las ilustraba, ¿no? Y ahí fue cuando dije, cámara, no ilustro, ¿no? No sé hacer un monito, pero ya entendí. Como se hacen las letras, ¿no? Entonces, voy a dibujar letras. Claro. Eso es lo que más disfruto, güey. O sea, bajar lo de una marca y decir, esta es tu marca, y estas son las propiedades de tu marca, ¿no? Y ya la otra chamba que viene después, que es el branding, pues ya es en conjunto. Pero ya eso es como lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, ya... Ya es la talacha, ¿no? Ya es la talacha, sí. Oye, y es chistoso, porque justo lo que te decía, eso no vemos en tus redes, eso no vemos en tu Instagram, ¿no? En tu Instagram vemos letras y letras y muchas letras y composiciones ahora mucho más elaboradas relacionadas al diseño y las letras, ¿no? Entonces, es curioso porque no es esa parte que no muestra, ¿no? Daniel Osoya no muestra eso. Ahora, también, ¿tú crees que en algún momento, o sea, crees que en algún momento de tu vida digas, ya me hartaron las letras, esta cuenta que me ha dejado clientes, que me ha dejado proyectos, vamos a cambiarla por completo y vamos a meter ahora branding y vamos a meter ahora ondas de diseño, así. ¿Crees que en algún momento llegue? Yo creo que está pasando, amigo. O sea, me desaparecí todo 2020, más de la mitad de 2020, dejé como seis meses de publicar. Sí hacía yo mis letras, sí hacía cosas aquí en mi estudio, pero ya no quería publicarlas. ¿Por qué? Porque veía que ya había mucho contenido de lo mismo, ya no era una necesidad para mí compartir eso que ya se repetía tanto y, curiosamente, hablando con muchos amigos, ¿no? Así de, que ni siquiera son diseñadores y otros que sí y otros que ya me siguen por el UX y eso, me decían, güey, ¿qué haces aquí en UX? ¿Por qué no haces puras letras? Y les decía lo mismo, es que a mí lo que me gusta es el diseño, ¿no? Y aquí en UX hago mucho diseño, no solamente hago letras, ¿no? Y entonces ahí fue la pregunta, oye, ¿y por qué no le enseñas a la gente cómo crear una marca, cómo crear una experiencia al usuario, cómo utilizar una interfase, las metodologías que utilizas, ¿no? ¿Por qué nada más te cerraste a las letras? Y te voy a decir la verdad. Eso fue lo que me empujó Instagram, güey. O sea, fue como, aquí está la gente que le interesa, lo que tú estás haciendo es por esto. Doméstica te habla, ¿no? Oye, quiero que hagas un curso de esto. Entonces, de repente, sí encasillé y yo le dije a mi chica, yo no quiero estar ahí. O sea, yo no quiero que digan, Daniel Osoya es el letrista. Es, güey, ese güey es el que hace marcas. Sobre todo, eso es lo que yo quiero crear, ¿no? Y es por eso que ahora me estoy renovando y estoy platicando el nuevo curso, ¿no? De lettering y branding. O sea, lo que quiero como diseñador, o sea, mi granito de arena, es que si te gustan las letras y quieres hacer marcas, lo puedes hacer y no tienes que hacer las mismas marcas siempre con el brush script, ¿no? Te quiero enseñar cómo modificar tipografías, te quiero enseñar cómo hacer símbolos, ¿no? A partir de formas caligráficas. Que eso fue lo que a mí me dio mucha chamba, ¿no? Claro. Y que no me da miedo compartirlo para que a alguien más le vaya bien, ¿no? Sino al contrario, me funciona de dos formas, ¿no? Una, yo me tengo que preparar cabronamente para poderlo explicar. Y por otro lado, este, pues también creo que la industria del diseño en América, porque, pues, eres la gente que conozco, no puede luego vender bien un proyecto porque en la escuela no te enseñan, güey. Esa es la realidad, ¿no? Claro, sí. Y la verdad es que a mí sí me hubiera encantado salir y ver Creana, aprende Illustrator en tres pasos, ¿no? Domestika, aprende a crear, ¿sabes? Porque tú agarrabas y te decían, no, pues para el lunes tienes que entregar tu ilustración en Illustrator, los temas de hoy fueron la pluma, ¿no? Era como, verga, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y de repente no te enseñan a cobrar y así súmale todas esas, esos problemas, ¿no? No, y lo que hemos venido diciendo con todos los que hemos platicado acerca de estos nuevos, estas nuevas plataformas de educación es, que en las escuelas muchas veces el que te da la clase, pues es un maestro que tiene 20, 15, 10 años dando clases, no dedicándose a la parte profesional y pues obviamente a lo mejor por eso no te enseñan a cobrar o no te enseñan cómo preparar un proyecto para una marca, ¿no? porque obviamente ellos no lo saben, o sea, muchas veces ellos no lo saben, entonces no es, no es de meditar su trabajo pero no están en contacto con eso, entonces también eso es complicado cuando estás justamente estudiando, ¿no? porque no tienes esa parte que bien tú dices de conocimiento del medio y de poder decir oye, este, esto que me estás enseñando ¿cómo lo vendo? ¿no? o sea, ¿cómo voy a vivir de esto? que por eso yo creo que ahora ya no tanto porque se ha abierto demasiado, este, pues, la, sobre todo en esta época el diseño Instagram ha ayudado mucho a que otras personas que no son diseñadoras o que no tienen nada relacionado entiendan un poquito de qué va, ¿no? y ya más o menos las marcas entienden, este, la gente común ya medio entiende pero antes yo recuerdo cuando entré a estudiar y seguramente más o menos en este mismo tiempo que entraste tú, le decías a alguien voy a ser diseñador gráfico y, y decían ¿y de qué vas a vivir? ¿no? o sea, ¿cuándo? pues el diseño tiene muchos años que, que todo lo que vemos alrededor es diseño, ¿no? obviamente, pues también en esa época y no quiero pensar gente como Meave que obviamente ya tienen mucho más camino recorrido que nosotros tuvieron que pasar para, para que la gente entendiera qué es un diseñador, ¿no? porque tú entras y no sabes y en la actualidad ya es muy conocido diferentes ramas y alguien puede decir desde antes de entrar a la escuela yo me quiero dedicar a hacer motion graphics o yo me quiero dedicar a hacer este 3D de personajes o 3D hiperrealista o producto o no sé, o sea, ya es, ya conoces pero antes era diseño ya ver ahí adentro pues a qué, a qué le entiendo y a qué se me facilita y pues hacia dónde me voy, ¿no? Pero era muy frustrante porque no te, perdón, era muy frustrante porque no te decían más allá de, pues aquí, como dices, aquí está la herramienta hazlo y después, y después de esto ¿cómo vivo? No, y deja de eso, o sea, como tú bien dices, sales siendo diseñador gráfico yo en mi caso diseñador publicitario y casi, casi que es como tu casa de Hogwarts, ¿no? Diseñador publicitario vas a trabajar en agencias, diseñador gráfico vas a trabajar en despachos, ¿no? Y de repente nadie te dice que tú puedes vivir de la ilustración y de repente viene toda esta ola, ¿no? La gente, ¿no? Me abre y todo lo que venimos nosotros y vamos a las universidades a dar pláticas y los chavos preguntan oye, ¿puedo vivir de la ilustración? Y en mi, cuando yo estudié seguramente dijeron no, tienes que hacer un diseño y hoy tú le dices sí, güey, ¿no? Chinga de, pero necesitas hacer esto, 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 romperle la madre a esto, esto y esto, ¿no? Entonces creo que hoy está padrísimo que se pueda ver, ¿no? O sea, te voy a dar ejemplos de güeyes que sí viven de las letras al 100%, ¿no? Chisco, It's a Living, ¿no? Este, Ale Paul, ¿no? Pero, pero al igual que tu invitado de la vez pasada que tenían muy claro a lo que se querían dedicar, ¿no? Claro. Y lo hicieron todo lo posible por conseguirlo, ¿no? Entonces, sí, no es mi caso, güey, la realidad no es mi caso, güey. Y está padre. Me encanta ser multidisciplinario, ¿no? Y está, está muy padre porque también, digo, obviamente acá, pues va, esperemos que haya muchos invitados que ya tenían claro a qué se querían dedicar, pero también muchos que en el camino pues descubrieron o algo los orilló, ¿no? Que es tu caso. Pues en tu caso, un proyecto te orilló a encontrarle este gusto, este amor a las letras y, pues, empezar a generar por ahí muchas más cosas. Ahora, tengo una pregunta que tú que sigues trabajando en un, no sé, ¿es una agencia? Es una empresa, es una consultora. ok, estás trabajando en una empresa, ¿no? Pero aparte tienes tu freelance. Tú has estado de los dos lados y entonces, para ti, ¿qué satisfacción te ha dejado más? Que de repente a la consultora llegue una muy buena marca, una muy buena cuenta y entonces sea como, bueno, ok, esta cuenta necesita lo que Daniel hace y entonces, vas, ¿no? Haces el trabajo para esa, este, para esa cuenta. O, la otra parte que ahora con el Instagram, con los medios, con Vihans, de repente una muy buena marca o un buen proyecto llega a ti y te dice, ¿sabes qué, Daniel? Me encanta lo que haces, quiero que tú lo hagas. ¿Cuál de las dos para ti crees que es más satisfactor? Mira, te voy a decir la verdad, es mucho más satisfactorio que una marca te busque a ti porque ahorita te voy a contar una anécdota, ¿no? Bueno, dos, ¿no? La primera, la primera fue que cuando entré al despacho de diseño donde aprendí a hacer empaque y branding, el jefe que tuve, él me formó, fue mi segunda, mi segunda escuela, güey, o sea, ahí me formó, me pulió el ojo, me enseñó tipografía, me enseñó muchas cosas que hoy le agradezco muchísimo, me enseñó a cobrar, o sea, muchas cosas, güey, fue otra escuela y me acuerdo que me dijo que cuál era mi sueño, que cuál era mi proyecto y recuerdo que le dije, yo quiero ser un referente en México, o sea, yo quiero que digan que Daniel Osoya hace diseño así y así y después me dijo, ¿solo en México? y pensé, pues en el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Si ya le vamos a tirar, pues tirarle chido, ¿no? Y algo que me pasó que tuve la fortuna de las agencias fue que crecí muy rápido, o sea, de junior a senior pasaban seis meses, de senior a director de arte pasó un año, de director de arte a director creativo también pasó muy poquito tiempo y de repente te das cuenta que, ¿qué sigue? Pues que te den el puesto VIP, ¿no? Ser el socio, ¿no? Socio de la... Ser socio, ¿no? Y pues eso también ya era una meta muy complicada por políticas y así, entonces ya no tuve esa necesidad de decir, yo de grande quiero ser director creativo, ¿sabes? ¿no? Claro. Yo de grande sí quiero ser un diseñador que aporte algo a México, que aporte algo a la industria del diseño, ¿no? Y pendejamente, porque, pues, tú lo sabes, no te voy a mentir, gente que nos sigue de Argentina, Venezuela, Colombia, España, y te escriben y te dicen, oye, tu chamba está bien bacana, está con madre, etcétera, se siente bien padre, ¿no? Se siente bien bonito. Yo he tenido la oportunidad de platicar o tomar una chela o un café con algunos y un día le contestan anécdota a alguien, a uno de ellos, ¿no? De que yo quería ser un referente en el mundo y entonces me metí un zapo y me dijo, güey, yo soy de España, güey, si no fuera por Instagram, yo no conocería tu trabajo, o sea, ya sabemos que eres de México y me inspiras, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ah, no mames, ¿cómo estás en la tonta, ¿no? O sea, bloqueándote tú, tus propias metas que no te das cuenta y eso ha sido lo que yo dije, güey, yo quiero compartir esto, ¿no? Yo quiero que haya mejor formación del diseño, ¿no? O sea, no sé, yo no me considero el mejor, pero lo que sí sé es que lo que a mí me funcionó, transmitirlo, ¿no? Así me funcionó. Y si tú lo quieres tomar como un consejo, úsalo, ¿no? La pregunta que me hacen, ¿deberías de trabajar en agencia o no? Yo te voy a decir que sí, porque a mí me fue muy bien así, ¿no? Me formó como diseñador, me dio oportunidades laborales, conocí mucha gente, aprendí muchísimo de cómo se maneja el negocio, pero también conozco colegas como tú que me has platicado tu historia, güey, que también la has roto y yo no sé cuánto tiempo estuviste en una agencia, si estuviste en una agencia, ¿no? Nunca, nunca. No, la verdad es que yo nunca he trabajado en una agencia. Obviamente, empezamos ya, después de mucho tiempo, nosotros una, intentamos tener una agencia, ¿no? Pero con un socio, bueno, con un amigo, este, pero obviamente ahí era muy diferente porque nosotros de todas formas teníamos que seguir buscando, digamos, era una agencia freelance porque teníamos que seguir buscando nuestros clientes, éramos seis personas trabajando ahí, o sea, no era como tal una agencia, una empresa, entonces yo nunca he tenido esa experiencia y reconozco mucho, ahorita, lo que tú decías, de banda que trabaja o que ha trabajado en agencias y de repente me da hasta cierta envidia porque es como, no sé si en la actualidad me gustaría irme a meter, a una agencia, honestamente, no lo sé, pero me da un poco de envidia porque digo, es que aprendieron mucho, o sea, aprendes mucho, estás rodeado de mucha gente que te aporta otras cosas, otras ideas, a cuando tú estás solo porque prácticamente, digo, nosotros estábamos tres personas diseñando o haciendo la labor, digamos, de diseño y pues estás aprendiendo de dos y en mi caso con Caro, pues vivimos juntos, entonces no es que no la aprendas, pero pues estás siempre con esa persona, o sea, no es alguien que te, que te, que llegue de repente de la nada y te ofrezca algo diferente, ¿no? Entonces una agencia sí pasa, de repente contratan a alguien nuevo o estás, incluso esto que decías, ¿no? Este reto de ir escalando y subiendo peldaños y ir viendo los proyectos de manera diferente porque no es lo mismo que te digan, aquí está el cliente, toma 50 mil fotos de su producto y esa es tu chamba, aquí está y tú tienes que editarlas, aquí está y tú tienes que hacer una ilustración o tú estar, cambiar y pensar cómo se va a hacer el proyecto, o sea, vas creciendo. En mi caso, pues siempre fue hacer todo, ¿no? O sea, porque nunca he estado en esa parte de estar en una agencia, entonces yo la verdad. Y si te das cuenta, los dos, los dos caminos, al final aprendes, ¿no? Sí, Pero lo más importante es hasta dónde tú lo quieres llevar porque tanto de lado como freelance, pues te asocias o consigues un fotógrafo, ¿no? Por el ejemplo. Sí, Pero a veces, ¿no? O sea, digo, la diferencia de mi forma de ser freelance es que, pues es una lana extra para otras cosas, ¿no? Pero lo que sí creo, así ciertamente, es que la decisión que tomes, sea el camino del freelance como el de la agencia, hay algo, una sola cosa que no se vale y es quejarse. Ajá. Claro, sí, ¿por qué? Porque es, va, cámara, voy a la agencia y ¿sabes yo qué hacía? Yo escogía la agencia que quería que me explotara, pero yo ya sabía cómo era el pedo. Entonces, yo dije, yo no quiero sufrirle y si le voy a sufrir, pero con gusto, ¿no? Que valga la pena. Siempre entre a las agencias que yo quise entrar, ¿no? Y sí, salía dos de la mañana, tres de la mañana, este, como los memes de ahora de que me daban pizza para la buena onda, ¿no? Claro. Este, pero, pero al final, eh, intenté yo ser freelance, güey, yo no pude, güey, ¿no? Este, no me pude administrar, eh, me comió el tiempo, me la pasaba con mis perros, ¿no? Este, me di cuenta que no era lo mío y, y por eso regresé a, a emplearme, ¿no? Y no me arrepiento, pero, si a mí me piden ese tipo de consejo es, pues sí, creo que te dejaría, eh, valor, porque te das cuenta cómo se maneja un negocio y si tú quieres ser freelance, pues ya medio sabrás cómo cobran, qué necesitan, ¿no? Cómo son los clientes mañosos, ¿no? Sí, y que, realmente, o sea, yo, yo nunca estuve en una agencia como tal, pero trabajé muchos años en un canal de televisión, hacía otra cosa que no tenía que ver, eh, con ilustración o con diseño, ya casi al final, eh, editaba, ¿no? o pues producía videos, medio ahí metía en mi mano ya como de diseño porque me dejaban como hacer cosas diferentes y quizá era lo más cercano, ¿no? O sea, pero yo ahí me di cuenta que justo esto que tú dices, hay muchas personas que, eh, están hechas para trabajar en una empresa y personas que no estamos hechos para trabajar en una empresa. ¿Que nos cuesta trabajo? Sí, a mí me, o sea, me cuesta muchísimo trabajo organizarme, igual que a ti, ¿no? Pero ahí ya está otra parte, también es, empiezas a poner esto en una balanza y dices, ¿qué prefiero? ¿no? O sea, prefiero tener broncas para organizarme o prefiero pararme todos los días a las ocho de la mañana y salir a las, si bien me va, ocho, nueve de la noche, o sea, ese tipo de cosas, pues tú ya las vas mediando y dices, no, pues mejor en mi caso es, yo me quedo en mi casita y hago mi trabajo y a la hora que se me pegue la gana y ya, ¿no? Pero está padre ver que hay personas tan talentosas y tan exitosas como tú que dicen, no, para mí es mucho más práctico, es mejor y valoro más estar en una empresa porque me da hasta cierta seguridad, me da confianza, me da confort, me hace sentir cómodo y puedo fluir mejor. Y como dice aquí esta persona, una rama, que sí, o sea, efectivamente, todas las personas somos diferentes y si tú te conoces perfectamente, pues sabrás qué camino tomar, ¿no? Algo que sí quiero aclarar, este, es que tuve, corrí con mucha suerte en todas las agencias que entré, güey, o sea, conozco casos de terror, güey, agencias de terror que los explotaban y así, güey, en mi vida, yo creo que quedarme más, o sea, despertar trabajando seis, ocho de la mañana han de haber sido en toda la trayectoria que llevo seis casos, güey, que te podría mencionar, güey. Todas las demás entraba diez de la mañana, salía seis de la tarde, güey. Entonces, estaba, pues así estaba poca madre, güey, ¿no? Claro. No, y además porque, te digo, te da esta seguridad y esta, mira, pero dice, claro, esta habilidad. O sea, sí, no es lo mismo que trabajes de freelance y entonces digas, tengo que pagar renta, luz, agua, servicios, colegiaturas, mil cosas y no tengo un proyecto. Entonces, es como, te truenas los dedos y ves cómo le haces. Cuando estás en una empresa, cuando estás en una agencia, sabes que cada quince días te va a llegar tu lana, ¿no? O sea, y ya, pues que el dueño de la empresa, pues ya vea cómo le hace para pagarme a mí, ¿no? Pero me va a llegar mi lana y este tipo de cosas, creo yo que también están buenas porque te van dando, pues, cierta tranquilidad, ¿no? Que en la actualidad es muy importante tener tranquilidad, al menos financiera, ¿no? O económica. Preguntan, ¿qué tan difícil es entrar a una agencia? Yo creo que depende de la agencia, ¿no? Hoy en día existen muchas agencias chicas, medianas, grandes, pero creo que lo más importante o donde yo he visto que los chavos se pueden medio equivocar es en entrar en agencias muy pequeñas. ¿Por qué? Porque pasa esto que tú dices. Es una agencia que quiere acaparar todo para tener la nómina, güey. Y entonces, de repente, ya no nada más eres el diseñador, también eres el que tiene que ir a imprimir y también eres el mandadito y el del café y el de la impresión. Y eso no se vale, güey, ¿no? Porque ahí tú ya te estás rentando, ahí te están pagando por aprender, que es lo que yo digo, ¿no? O sea, ¿dónde yo aprendí UX? Pues me pagó BBVA, güey. Me contrató porque me invitaron a dar un curso de lettering y como es un banco muy formal, me pidieron mi currículum y se dieron cuenta que yo hacía interfase desde hace mucho y fue que me cambiaron la charla por una entrevista de trabajo. Y yo dije, cámara, aquí aprendo, ¿no? Y me pagan, pues tampoco es malo, ¿no? Pero sí considero eso, que si vas a entrar a una agencia y sabes que te pueden medio explotar y así, pues medio busca una que te deje renombre en tu currículum, ¿no? Claro. o sea, de que es un hecho de que puede ser que no la pases tan bien porque a nadie nos gusta que nos manden, esa es una realidad, ¿no? Entonces, de repente tienes que aprender eso, ¿no? De que puede ser que tengas un muy buen director creativo y que te enseñe sus tips, como puede ser un güey que te hace la vida imposible. Entonces, medio ahí le juegas la carta a que deja medio renombre en tu CV para una mejor oportunidad más adelante, ¿no? Claro. Y yo creo, yo agregaría, no sé, tú me dices si estás de acuerdo, ¿no? Que depende mucho de qué tan proactivo eres. O sea, algo que a mí en la actualidad y desde, o sea, desde hace muchos años que yo estaba en la universidad y justamente también en el canal, ¿no? Trabajando en los dos, en los dos canales de televisión que estuve, que yo veía como mucha gente que vengo, quiero empezar, ya salí de la carrera o estoy por salir y estoy haciendo mi servicio y entonces era como de, ok, ¿y tú qué le ofreces? Tú, porque tienes que tener algo, tú que le ofrezcas al lugar donde estás trabajando, más allá de obviamente que te pagan por aprender o de que pueden pedirte cosas que a lo mejor no era lo que tú estabas buscando, ¿no? Que te digan, órale, te toca ir a sacar copias sin el afán de que tienes que aceptar eso, o sea, pero sí tienes que empezar siendo muy realista y sobre todo poner los pies bien en la tierra y decir, ok, voy a empezar y tengo que empezar desde abajo, ¿no? O sea, no, no obviamente, no que te humillen y estas cosas, eso sí no es válido, pero tienes que ir aprendiendo el proceso y hay mucha gente que llega y dice, es que yo ya llegué, yo ya salí de la carrera y yo quiero el puesto de coordinador o de director creativo y es como, espérame, ¿y qué sabes hacer, ¿no? O sea, no llegas a las nueve, ¿cómo quieres coordinar un proyecto o cómo puedes ir, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y yo creo que esta parte es bien importante que noto sobre todo en la actualidad en muchas personas, en muchos chavos, que les falta esa chispa, esa proactividad, ese yo ofrezco esto, yo sé hacer esto, ¿no? Y entonces, al menos en mi caso en todos y por lo que tú me has platicado hoy, en nuestros casos era como esa inquietud de, pues yo tengo esto que ofrecer, ¿no? Yo quiero hacer más cosas, yo quiero aprender, pero también quiero dejar algo. Cuando tú ya tienes claro, a lo mejor, como dijiste, no como otros que ya teníamos claro a qué nos queríamos dedicar, pero tú tenías claro cuál era tu meta, a lo mejor no profesional, pero sí en la vida y era quiero dejarle algo a la gente y que me reconozcan por ese algo que sé hacer. Entonces, indirectamente en tu cerebro ya estaba esa parte de ser proactivo y de proponer y de ofrecer algo que, pues, no te estaba dando o que no te da el lugar solamente por llegar y sentarte en un escritorio. Sí, amigo. Así es. Y algo que pasa mucho en esto de redes sociales de los chavos de, yo quiero ser como el Mr. Lemonade, ¿no? Que tiene un chingo de likes y dibuja y tiene proyectos y Adidas lo busca y Creana lo busca. Güey, sí, pero yo sí quiero platicarles que el inicio de, al menos el inicio que yo tuve, empezando como diseñador, güey, fue muy terrorífico, güey. El primer proyecto que yo tuve fue ir a imprimir folders, sobres, hojas de embretadas, ¿no? Recién salido de la carrera. No, pero ahí te va lo crítico. Recién salido de la carrera. Llego a la imprenta y lo primero que hacen es pendejearme, güey. O sea, lo primero que me dijeron fue, este diseño no tiene rebase, ¿no? Y tú de pendejo dices, ¿no le puse rebase? ¿Cómo no le puse? ¿Qué es el rebase? A ver, recuerda, ah, sí, sí lo hice, ¿no? Y le dices, sí, sí lo hice, no, estás pendejo, no te voy a imprimir. Y cuando sabes que tu jefe te dijo que eso tiene que salir el miércoles, tenía 18 años, güey, entonces fue así de, ¿qué pedo? No, no, pero yo empecé a trabajar muy joven. ¿Qué güey? ¿Tienes tú? No, salía a los 21. Pero, pero sí es como, ah, verga, esta es mi primera chamba como diseñador, yo estudiando, este, sí quiero hacer esto del diseño, ¿no? Y entonces lo único que se me ocurrió fue hablarle al jefe y decirle, oye güey, no me quieren imprimir por eso. A ver, pásamelo. Y todavía le dije al impresor, tómate, hablan. Y el impresor me dijo, no, ni madres, ¿eh? Yo no voy a hablar con nadie. Y yo no, ahí ya fue cuando me emputé y dije, no mames, atiende la llamada, sale el impresor y me dice, no te preocupes, nosotros corregimos los archivos y tú puedes ya venir el miércoles por ahí, ¿no? Y de regreso en el camión hacia la oficina me di cuenta de que se requieren muchas cosas para seguir en esto y que sí quería, pero también pensaba como, no mames, esta profesión es bien dócil, o sea, ¿qué hubiera pasado si no imprimen? Pues nada, ¿no? O sea, no se muere nadie, güey, ¿sabes? Claro. No la cargué en eso, güey, dije, bueno, prefiero que no se lea bien a poner en riesgo algo más, ¿no? Y ahí fue cuando pues me quise involucrar más con la agencia, güey, o sea, que era, ¿cómo se hacen esto? ¿Cómo le dices esto al proveedor? Este, si la cago, ¿qué pasa? ¿no? Este, por ejemplo, tenía ese miedo como recién estudiante que no tienes más que para tu camión y comer, este, yo pregunté en ese despacho, oye, imaginemos que si hubiera salido mal el proyecto, ¿cuál es mi consulta? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Me corren? ¿Me lo cobran? ¿No? Y el jefe, obvio, te dice, ¿no? No, pues eso no debe pasar porque, sí, no, sí, pero compañeros de ahí me decían, pasa nada, güey, a todos, a todos se nos ha ido un typo, este, todos han tenido que parar la impresión por culpa o no del cliente, entonces ahí ya entré al mundo de decir, ah, órale, güey, ¿no? No es como en la escuela que te buscan el 10, güey, ¿no? Que te califican por lo que aprendiste teóricamente, ¿no? Acá era ya el mundo real, güey. Entonces, eso me atrapó también mucho, güey, de estar trabajando para alguien, güey, ¿no? Oye, y a ver, digo, la verdad es que, digo, yo no, ahora, yo estoy sorprendido, amigo, porque no esperaba, ¿no? Esta parte, yo estaba pensando en otra cosa de Daniel Osoya, ¿no? Pero hablando de cosas que estaba pensando de Daniel Osoya, y vamos a virarlo un poquito, yo tengo un tema que quiero tratar contigo que es muy serio, es muy serio, eres gamer, te encantan los videojuegos, eres fan de Call of Duty, pero también, pero también eres fan, o no sé qué tanto, de Fortnite, ¿por qué Call of Duty y no Fortnite? Güey, soy... Es una pregunta interesante. Vamos a hacer algo, soy muy fan de jugar, güey, de los videojuegos, güey, este, Call of Duty lo uso porque no tengo que armar nada, güey, y en Fortnite tengo que andar construyendo para defenderme, pero, güey, soy jugador, o sea, tengo, le invierto a esto, güey, no nada más a las plumitas, está el Switch, ¿no? Afortunadamente conseguí el Play 5, ¿no? Ok. Sí me gusta mucho jugar, güey, es algo en lo que me puedo distraer al 100%, güey, que no requiero pensar, güey, que no importa si me matan, simplemente me divierto, güey, es mi escapatoria a todo el mundo del diseño, a los problemas de empareja, a los problemas económicos, güey, es el momento que disfruto para no, no este, pues para disfrutar, güey, es lo que mejor me distrae, güey. Y mira, está padre que ponen por acá, yo escuchándolos mientras juego Fortnite, yo escuchándolos mientras hago una caricatura, esto también, este ejercicio, ¿no?, del siempre fresco y de invitar amigos, también es para eso, para que lo escuchen, aprendan otras cosas, conozcan a la persona que hay detrás de estos perfiles que vemos, de estos proyectos que vemos. Te quería hacer esa pregunta porque, digo, además de que sé que te apasiona jugar y que eres, como yo, que gran parte de lo que, no gran parte porque tampoco es mucho, pero parte de lo que ganamos en nuestro trabajo, pues se va en eso, en hacer cosas que disfrutas, en hacer cosas que, como bien tú lo dijiste, ahí no tengo que pensar, pero viene la parte importante. ¿Qué tan importante es, consideras tú, el diseño en estos juegos o qué le cambiarías a estos juegos tú como diseñador que de repente ve en Call of Duty y de repente dices, chale, esos menús están bien gachos. O sea, ¿te pasa? ¿Sabes qué me pasó en tu invitado anterior? Dije, no mames, ese güey hacía juegos, ¿no? O sea, o hace juegos, o dije, güey, o sea, todo el mundo me pregunta, ¿por qué no haces juegos? Y es como, oh mames, es que sí tendría como que reempezar toda mi carrera, güey, ¿no? Claro. Pero, este, pero no, fíjate que son un poquito los juegos que digo, ay, yo le cambiaría esto. Más bien, como que aprecio mucho cómo lo hace, ¿no? cuando uno de mis compañeros que admiro mucho y que lo contraté, yo ya es el director de arte de la agencia en la que estábamos, este, él me metió al mundo del Call of Duty. O sea, era mi junior y para empatizar, porque yo nací a FIFA, güey, entonces para empatizar me dijo, pues, conéctate al Call of Duty y empezamos a platicar y nos hicimos más amigos y teníamos un proyecto de una camioneta de Ford, este, una F-150 súper tecnológica y me decía, es que no me sale, es que no sé qué y así me acuerdo, güey, acuérdate de la interfase del Black Ops 3, ¿cómo es? ¿no? Ah, que así, que no sé qué y así se me dio diseño, ¿no? Pero, pero no, la realidad es que creo que me pasa igual que las caricaturas, güey. O sea, lo veo y los juego porque aprecio más allá del contenido, sino de repente ando pendejiendo y, ah, no mames, qué buena sombra, ah, no mames, qué buen detalle, ah, ¿no? Cosas de ese tipo, güey. No, nunca, no me he puesto ahorita a decir, ah, ¿sabes qué interfase sí cambiaría? La del FIFA. O sea, esa sí me parece súper pinche. ¿Te parece más fea la de FIFA que la de PES? A mí, a mí PES se me hace como, como ventanas de Windows 98. O sea, se me hace horrible. Sí, todo lo japonés, también como el de supercampeones, la interfase es horrible. Pero, pero, yo creo que esa es como, no es lo que yo espero de FIFA, ¿sabes? Es, espero más diseño, tienen todas las licencias, ¿no? Es, es algo más interesante. Pero. Sí, además tienen el equipo para hacerlo, o sea, tienen gente que lo puede hacer. Pero, fíjate, esto es padre, a mí me gusta, por eso también quería no solamente hablar de tu trabajo y decir, porque la gente ya lo ve, que ahora hablamos de otra cosa que la gente no ve, pero también es bien padre como poder tener esa, esa, esa otra perspectiva de qué pasa en la vida de una persona que me preguntaba, ¿no? De la creatividad y cómo eres tan creativo. Yo digo que todos son creativos, todos son creativos. El médico, el taquero, el taxista, todos son, tenemos creatividad. Que lo de nosotros es más visible, si quieres, no sé decirlo así, o se vincula, ¿no? Más con la creatividad. Pero, pero que también todos estos momentos fuera de una hoja de papel, fuera de una computadora, te ayudan mucho a tu proceso, ¿no? Y entonces cuando la gente de repente te dice, es que, ¿cómo le hago? Tú ya, tú ahorita respondiste algo bien importante, ¿no? Es como, de repente tienes un proyecto, te sientas, te pones a jugar con un amigo y dices, el videojuego tal, o la película tal, o la caricatura tal, hizo algo visualmente que me gustaba mucho, pues, vamos a tomarlo de referencia y entonces vamos a ponerlo en nuestro proyecto y pues, eventualmente funcionará y funciona. Sí, y eso pasa en todo, güey, ahí, o sea, no me quiero regresar al tema de creatividad, pero es eso, güey, ver películas, una plática, descansar, caminar, ¿no? O sea, es el cliché que todo mundo, que todo creativo, no, usted es creativo, te va a decir, pero sí, güey, o sea, mi vida, más bien soy un güey muy activo, güey, ahora que mi pareja actual, pues, ya me duermo más temprano, ¿no? Pero yo dormía muy poquito, güey, o sea, me dormía una, dos de la mañana, muchos acordarán que subía letras a esas horas, entraba yo a las diez de la mañana a la agencia, entonces, despertaba a ocho, ocho y media, desayunaba, ¿no? Me iba. No es tu pareja, amigo, son los años. Sí, también. Es eso. Pero, güey, otra cosa es que soy súper dog lover, güey, o sea, los perros, tenía perros que vivían mejor que mis amigos, güey, ¿no? Entonces, esa es otra gran parte que por eso me gusta tener perros, porque también me saca del mundo virtual, ¿no? Es como, ah, tú existes, tú eres amoroso, tú no me juzgas, ¿no? No necesito tu like, ¿no? O sea, con tu amor es suficiente. Sí. Oye, ¿y qué es difícil? O sea, la verdad es que en la actualidad yo veo a muchos colegas o muchas personas que están todo el día, o sea, que suben cosas, que suben historias, que suben mucho contenido y yo de verdad digo, ¿cómo lo logran? ¿no? O sea, güey, yo no puedo. O sea, la verdad, como dices, yo no puedo, no me puedo organizar, no puedo, me cuesta trabajo, me estoy forzando, de verdad hacer este tipo de cosas mucho más programadas, mucho más trabajadas en la cuestión de tiempos, me cuesta trabajo, me está costando trabajo, ¿no? El hecho de decir, tengo que subir un video cada miércoles a YouTube de algo y tengo que subir cosas a mis redes y tengo que alimentar mi víjans y tengo que hacer historias y tengo que... Es como, güey, llega un punto en el que ya necesitas, justo como tú decías, salirte del mundo virtual porque no todo es los medios virtuales o digitales y está padre que haya estas cosas alrededor que te ayudan. Dicen por acá que si nunca nos topamos con un juego estresante, a mí me estresa jugar Fortnite o me estresa jugar Call of Duty o me estresa jugar esos juegos porque es como, pero los disfruto porque es como, ¡ya! O sea, me mataron, ¿no? O sea, no puedo dispararle a un tipo que está ahí parado enfrente de mí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pues también es, a mí me estresan pero me divierten. Creo que en tu caso es lo mismo. Sí, es igual, güey. O sea, el Call of Duty es el juego más estresante que he jugado. O sea, porque en diferentes etapas, ¿no? Lo que dices es, ya me mataron, ¿no? Y además me oyen decir muchas groserías, güey. O sea, su pincha madre, ya me mataron, y dale otra vez, ¿no? Atrás de ti, ¿no? O sea, está muy cagado, ¿no? Pero, regresando a lo del contenido, yo creo que hay algo diferente, y me voy a atrever a hablar de tú y yo, que el que estemos creando contenido hoy, sí es una por placer, por pasión, pero también es porque reconocemos que es una herramienta que nos genera chamba. Ajá. Sí, 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 sí. No digo que gente que genera, que lo hace igual que nosotros y cree contenido diario, no lo haga bien o mal, pero también yo he visto a alumnos que he tenido y a otras personas que han tomado mis cursos que empiezan a crear mucho contenido como lo hacía, ¿no? Pa, 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 pa. Y lo que yo creo, hace rato lo estaba pensando, es que es como una pirámide, ¿no? O sea, al principio, pues es muy fácil crear porque, pues, no importa lo que estés subiendo. Llegas a un nivel que ya la calidad no puede bajar de ese nivel. Y ya después llega donde ya ni siquiera es la calidad del nivel, es lo que el contenido le deje valor, ¿no? Entonces, yo me sentí en esa parte atrapado, ¿no? O sea, ya no te quiero subir con el crayola que escribo o crayola o caligrafía, ¿no? O sea, ya lo puedes ver ahí en una historia muy atrás, muy abajo, ¿no? Ya, de verdad, yo quiero que tú veas algo que te pueda servir, que te pueda funcionar. Y no es porque yo quiera, ¿eh? Es porque la misma dinámica de las redes sociales te exige hacerlo así, ¿no? Porque te estancas, te quedas en ese mismo lugar y también creo que es ese compromiso, ¿no? Entonces, yo me imagino que si tú y yo nos volviéramos Twitchers, ¿no? No sé si gamers profesionales, pero si nos volviéramos Twitchers, al principio, que nos sigan tres, cuatro personas, ajá, pinche Mr. Lemony y Daniel, o sea, están bien pendejos, los matan luego, luego, ¿no? Pero yo podría ser el Twitcher al que más matan, güey, ¿no? Entonces, me podría ser famoso por el que más matan, güey, ¿no? Pero, no, hablando en serio, tú ves a la gente profesional y no les perdonan una kill, güey, ¿sabes? Es lo que te hablo, no importa lo que te dediques, este, llega un momento en el que tú no puedes bajar la calidad de lo que hagas, güey, comedia, ilustración, este, cocina, güey, o sea, porque lo veo en todos, tiktokers, así, este, no manes, le echaste más sal de lo que lleva el panqué, ¿no? Está cabrón, güey. La otra es que en la actualidad, aunque no sea cierto, detrás de una pantalla, detrás de un teclado, detrás de un monitor, lo que sea, todos somos expertos, ¿no? Entonces, es bien, digo, ¿cuántos no? Cuando, cuando ves un partido de fútbol o un deporte que te guste, tú eres entrenador, tú, tú podías haber dado el mejor pase, tú podías haber metido la mejor canasta, este, o sea, nos pasa. Y en la actualidad, yo creo que eso se ha potencializado, porque ahora es todo mundo, como bien dices, ¿no? Ah, porque si tú estás subiendo eso, tú tienes que saber, me pasó hace, la verdad es que yo no veo mucho los comentarios de los videos que tuvo, si de repente los checos, le doy un like, así, pero me pasó en uno de los videos que tengo, ¿no? Explicando yo, enseñando que era adobe fresco, ¿no? Y entonces, yo solamente ahí, ahí decía, conociendo adobe fresco, o sea, nunca dije, voy a enseñar cómo se usa, voy a hacer un... No, ahí está esto. Es de expertos para adobe fresco, ¿no? No, era, ¿qué es? Vamos a conocerlo, ¿no? Y entonces, un comentario decía, ah, pues, ni enseñaste nada, se ve que no sabes, y es como, dude, o sea, ni siquiera dije que voy a enseñar cómo funcionaba, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, es bien fácil ahora que alguien haga ese comentario, creo yo que tienes que tener la madurez emocional, para, aunque te afecten los comentarios, muchos, porque muchos son, este, hirientes, pero también decir, pues, este vato ni lo voy a conocer en mi vida, ¿no? Y, pues, me vale, yo ya lo subí, yo ya lo hice, si tú quieres mejorar eso, pues, entonces, mejoralo, y sube tú un video explicándolo, y entonces pon ahí el link, de, miren, en este video, si enseño cómo chino se usa. Sí, claro. O sea, ese tipo de cosas, creo yo que son bien importantes en la actualidad, ¿no? O sea, la retroalimentación, también es algo, que te puede ayudar, o te puede perjudicar mucho, ¿no? Entonces, como bien dices, mira, por acá dice que, siempre han dicho que me vuelva a Twitcher, no sé, me gustaría, estoy en proceso de comprarme una capturadora, y empezar a aprender cosas nuevas, más, más, como decías, más que por dedicarme a eso, y volverme gamer profesional, o así, por aprender cosas nuevas. O sea, creo que, tú lo dijiste hace rato, no me gusta, casi empezando, quiero probar, ¿no? Quiero, no quiero que me platiquen. Entonces, creo que eso es bien padre, porque a esta vida, venimos a aprender a disfrutarla, y hacer lo que se nos pegue la gana, sin dañar a alguien más, ¿no? Entonces, si tienes ganas, de subir tus videos jugando, y te matan cada dos segundos, tú lo estás disfrutando, ¿a ti te gusta? ¡Qué chido! Yo, yo sugiero, que deberíamos de hacer el intento de conectarnos en Twitch, los dos, jugar cuartetos, invitar a gente, ¿no? De que nos esté viendo, que se conecte, y platiquemos, cotorriemos, y algo que me gusta mucho de tu propuesta, de Siempre Fresco, es que es eso, güey, que me permites platicarles la otra parte humana, güey, ¿no? Hace cuatro lives pasados, les quise explicar algo muy valioso sobre lettering, y las preguntas eran lo mismo, ¿no? ¿Qué plumón debo de usar? ¿Cómo hago la letra A? ¿Cómo vectorizo? Y está bien, o sea, no pasa nada. Si eso es lo que tú quieres que yo te dé, te voy a dar ese contenido, ¿no? Pero este proyecto que tienes es lo que creo que hace falta, porque si no hubiera sido por las redes, yo no hubiera conocido a muchos del talento en México, Colombia, Argentina, Venezuela, España, de muchos lados, que hoy yo les he aprendido muchísimo, ¿sabes? y pues tu amigo de la vez pasada, güey, yo iba en el taxi escuchándolo con mis datos, porque, güey, lo que decía me parecía de mucho valor, ¿no? Mucho. Y esto, a esto ahorita nadie te está patrocinando, menos cómics, pero, ¿acuerdas, no? Pero al final, si sale o no un patrocinio, si te mandan o no otra Wacom, ¿no? Eso sí, ya ganancia, güey, ¿no? Hoy estás disfrutando de un proyecto que te despeja de, de vectorizar, de los nodos, de la talacha, de la cobranza, ¿no? Te voy a, te voy a contar, a ti les voy a contar. Tiene, sin mentirles, yo creo que casi tres semanas que no hago un dibujo. O sea, que no hago una ilustración, para lo que sea. Porque he tenido otro tipo de trabajos, porque estoy planeando esto, porque este proyecto lo quiero llevar más allá, o sea, la pandemia no nos dejó, porque ya estábamos buscando otras, alternativas, hacerlo de otra manera, otro lenguaje, pero es, bueno, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos esto que tenemos en la actualidad, y pues démosle, no es nuevo, porque también esto ya lo hacen otras personas, lo hace Longshot con sus adultos raros, lo hacen otros miles de personas, pero también, ¿por qué no? Justo lo que tú decías, yo estoy entrando en un punto de mi vida, y de mi madurez profesional y personal, de decir, quiero, justo lo que tú decías, quiero que la gente aprenda algo, ¿no? Ya, más allá de las vistas, si se consiguen patrocinios, si se consiguen clientes, ya eso es independiente, quiero hacerlo, porque, porque tengo amigos muy talentosos, amigos a los que admiro, conocidos, porque también hay personas que no son mis amigos, cercanos, pero son conocidos y son colegas y son gente que valoro mucho lo que hacen y a lo que se dedican y lo que le pueden aportar, y que justo lo que tú decías, quiero ir más allá, más allá de lo que se ve en una imagen de una red, ¿no? Entonces, este proyecto, personalmente, es justo eso, es lo que a mí ahora me mantiene siempre fresco, ¿no? Entonces, ahí viene la otra pregunta, que es, ¿a ti qué te mantiene? Siempre fresco. La, la verdad es que es una ñoñada, güey, pero, sí, güey, pero soy muy del diseño, güey, o sea, me encanta comprar libros del art of lo que sea, güey, de los personajes de Crash, de Spyro, de películas, de, de ver una imagen, ver películas, o sea, tengo que convivir con el diseño siempre, güey, que voy a la cafetería y, no mames, qué bonito detalle, estos güeyes con esto, ¿no? O sea, pero no es nada más letras, es como, ah, no mames, qué chingón, esto está poca madre aquí, o, ah, esa escultura está toda madre, güey, ¿no? pero eso es lo que me mantiene fresco, lo que me mantiene vivo y despejado son los videojuegos, güey, o sea, lo que antes de que colapse, o sea, mi mundo antes de que colapse está el videojuego, güey, y eso también me permite estar bien conmigo, pero estar bien con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, ¿no? O sea, y con ellos puedo compartir eso, güey, o sea, no nada más es como, ah, letritas que me piden sus nombres para sus hijos de bautizo, ¿no? Sí, te las hago, ¿no? Pero es un buen whisky, ¿no? También soy muy fan de los juegos de mesa, ¿no? Oh, sí, nosotros también. Me encanta, me encanta. Y cada, bueno, por la pandemia ha sido un poco complicado, pero cada domingo, después de comer, con la familia cotorreábamos, ¿no? Y se buscaban otros juegos, ¿no? Como, te recomiendo mucho uno que se llama Virus, ¿no? Ah, lo he escuchado, nunca lo hemos jugado. Este, ese es un gran juego, Blitz, es otro. Déjame, voy a hacer rapidísimo, voy a quitarme tantito esto, espérenme, porque les voy a enseñar un juego que les voy a recomendar que es muy bueno. Por ahí antes, Rumi Raze. Listo, perdóname, amigo, te dejé de escuchar dos segundos. Este, también les recomiendo el de Rubik Raze, otro que se llama Cinco Segundos. Este, Spotted también está bueno. Mira, mira, les voy a enseñar este, índice de desgracia, o Shit Happens. Ok. Es de Novelty, es una marca. no saben lo divertido, amigo, y de verdad te lo recomiendo, sobre todo para personas que tenemos estrés, mucho estrés y ansiedad y estas cosas. Caro y yo terminamos de comer o de cenar, y de repente nos echamos un jueguito, ok, y el chiste es ir poniendo situaciones que pueden pasarle a cualquier persona y ponerlo en un que es más, que tiene mayor índice de desgracia que otra cosa, ¿no? Entonces, les voy a enseñar rápido una tarjetita nada más para que vean. Mira, aquí está, por ejemplo, que tengas ladillas, ¿no? O sea, y tiene 43 puntos de desgracia. Entonces, si te sale otra que tiene 23, por ejemplo, vomitar en público, pues ahí lo tienes que ir acomodando. La verdad es que está muy divertido. Y este tipo de cosas, como bien tú lo decías, además de que te liberan, pues te dan otra cosa que necesitas para tu vida. No todo es clavarte en trabajo, ¿no? O sea, aunque tú lo veas, por ejemplo, todo en diseño, pero, pero bueno, va de la mano, ¿no? Pero también es extra. Y no lo veo con los mismos ojos, ¿eh? O sea, no lo veo como, ay, qué pendejos, pues yo lo hubiera hecho mejor. No, 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 es nada más lo que va a apreciar, ¿no? Qué color tan chingón, buena composición. También luego digo, ay, no mames, se la mamaron, pero, o sea, no como, ahorita se los corrijo, sino es simple apreciación. Y aprovechando, este es el que te digo, ¿no? Cinco segundos. Ok. Y te voy a hacer el reto a ti, para que te des cuenta de lo que es, ¿no? Y tienes aquí las cartitas, y yo te voy a preguntar, ¿no? Y nada más vas a tener cinco segundos para responder. Ok. Entonces, como tienes cinco segundos, es muy rápido, y a pesar de que las respuestas son muy fáciles, te va a atorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencióname tres marcas de café. Nescafé, Legal, y Starbucks. Ok. Entonces, lo cagado de este juego es que tienes este tubito, que marca los cinco segundos, ¿no? Ok. ¿Suena? Sí. Y trae este, como balines. Y después, las respuestas que tú ya dijiste correctas, si no, si te faltó una, la siguiente persona no puede repetir respuestas. Ok. Entonces, esa estaba fácil, ¿no? Sí, exactamente. ahora sí lo voy a voltear, güey, a ver si lo armas en cinco segundos. Échale, échale. Tensión a tres banderas que contenga el color verde. México, Nigeria, y Bolivia. Muy chingado, güey, muy chingado. Entonces, ese, 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 ese juego se lo recomiendo a todos, ¿no? ¿Bolivia tiene verde? No sé si Bolivia tiene verde. Pero te voy a dar una anécdota familiar con el juego, ¿no? Este, me tocó a mí la pregunta de, ¿Di tres marcas? Eh, menciona tres autos de la marca Chevrolet. Y estaba jugando con mis hermanas, mis sobrinas, y así, y solo dije, eh, Camaro, eh, Volkswagen, y me aventé otro, ¿no? Así. Y entonces me dijeron, ay, sí sabes, ¿no? Entonces yo me reí muchísimo porque dije, está mal, ¿no? Pero así, así te vas, ¿no? O otra pregunta era, menciona tres animales famosos. ¿Qué, qué responderías ante eso? Eh, Snoopy, Garfield, y Woodstock. Entonces mi sobrina dijo, el perro, el gato, y el elefante, ¿no? Y muy válido. Muy válido, güey, porque no hay, no hay respuestas correctas, incorrectas, ¿no? O sea, entonces sí, eso es parte de lo que también me distrae y disfruto mucho de mi vida, güey, de compartir con mi familia y amigos. Y eso está bien padre, amigo, y la verdad es que son estas cosas justamente, eh, por lo que quería hacer este proyecto, por conocer más al que está, mira, de hecho, dicen por ahí Bolivia no tiene verde, entonces ya perdí. Pero ya perdimos los dos, ¿no? Pero lo dije muy seguro. Por eso hacemos diseño, ¿no? Exactamente, por eso hago dibujitos. Pero, te digo, esto es bien padre, y conocemos otra parte de Daniel, y conocemos que ha sufrido, y conocemos que la ha pasado bien y mal en algunas cosas, que casi, este, haces que no impriman esos folletos para el miércoles que tenían que imprimirse, pero, pero son cosas que no vemos en la, en una pantalla, y eso la verdad es que a mí me gusta mucho, yo les agradezco y te agradezco a ti mucho que, que te abras, ¿no? O sea, también que nos cuentes otras cosas, que, que nos digas que eres bien malo jugando Fortnite, o Call of Duty, o lo que sea. Entonces, eso está padre, eso, eso me gusta, y que la gente también, pues, sepa que, que hacemos otras cosas, ¿no? Yo le decía a Caro, de repente es que hago estas sesiones de preguntas en Instagram, y espero que me pregunten, no sé, ¿cuál es tu comida favorita? ¿O prefieres? Y a ti te preguntan cosas diferentes, güey, muchas diferentes. ¿De vez en cuando? Sí. ¿De vez en cuando? Muchísimas más. Es, oye, ¿cómo le hago para vectorizar esto? Oye, no está, como tú decías, no está mal, y a mí me gusta también. Yo estoy entendiendo que hay, que tengo que preparar contenido para diferentes plataformas, que no voy a tener las miles de vistas en YouTube con los tutoriales todavía, quizá, pero en algún momento, y no es por tener las miles de vistas como algo, digamos, para sentirme bien yo, sino diré, ok, podré hacer que más gente vea y aproveche un poco de lo que yo les puedo compartir de conocimiento, lo que sea. Acá es diferente, acá es que la gente vea cosas diferentes de Daniel, ¿no? Que no vea solamente las letras, que alguien se interese y diga, oye, Daniel, pues a ver, enseñanos algo de lo que haces de UX, ¿no? Eso estaría padre. Entonces ya empiezan a ver otra cosa, y la gente pues empieza a conocer mejor a la persona, y ya no es solamente una publicación. Mira, dicen, la bandera de Bolivia sí lleva verde, verde, amarillo y rojo. Entonces, está mal. Sí, amigo, hay que intentar hacer eso de Twitch, jugar unas partidas de Call of Duty con la banda, y, güey, por ahí no sé qué salga, güey, eso es lo mágico de esto que te digo, que no sé qué vaya a salir, ¿no? O sea, a lo mejor nos cargan y nos regalan una win, o a lo mejor nada más nos divertimos, güey, ¿no? Como tal día, ¿no? Lo más importante es en la vida. O sea, en la vida es disfrútalo, diviértete. Hay muchas cosas por las que te vas a sentir mal, por las que la vamos a pasar mal, pero, pues si tienes otras que te ayudan a divertirte, que te ayudan a pasarla bien, a seguir, sobre todo en momentos, complicados, hazlo, diviértete, que no, yo siempre he dicho, un videojuego para mí no me va a hacer enojar, o sea, me enojo en el momento de, ah, me mataron, ¿no? Pero, pero ya, no pasa de, eh, juego otra vez y no pasa nada, ¿no? Sí. No voy a aventar el control, no le voy a romper la tele, o sea, no lo voy a hacer. No, yo tampoco, no. Porque sé lo que cuesta. Y tengo más control de mí mismo, la verdad. Claro. Oye, hay unas preguntas rapidísimas, las vamos a, creo que ya, eh, respondimos la mayoría, pero bueno, vamos a, a checarlas rápido. Las voy a poner muy rápido, porque si no te tapan la cara cuando sale la pregunta. Dice, ¿es necesario tener buen conocimiento de fotografía para el diseño publicitario? Eh, sí. Sí, la verdad es que decidí estudiar también fotografía cuando llevaba un proyecto de Toyota Racing, tenía que entrevistar y hacer el shooting de la, de los pilotos que patrocinaba Toyota, y ahí decidí después de esa sesión estudiar fotografía, o sea, tomar un curso de fotografía, porque yo era el director de arte, y si yo no sabía bien cómo iba la luz, pues imagínate el cagadero que iba a hacer, ¿no? Entonces, no soy especialista, pero sí puedo tomar una cámara, saber un poquito de iluminación, pero sobre todo, esos conocimientos después me permitieron dirigir sesiones. Es, oye, le hace falta por aquí luz, o, ¿sabes qué? Necesito esto, ¿no? Sé que se puede, ya no es como, yo no sé hacerlo, güey, yo sé que tú sí sabes, pero necesito esto, como le hagan, no me importa, necesito esto, ¿no? Sé que es posible, no es render, ¿no? Sé que es posible. Entonces, sí es útil, y la verdad es que ahí ya no le tiré más, pero sí me apasioné también mucho por la fotografía. Que es importante saber cómo se hace para poder pedir algo, ¿no? Entonces, eso también va como, es como parte importante cuando estás haciendo un proyecto, ¿no? Entonces, si quieres seguir creciendo, pues es mejor que sepas más cosas. No quiere decir, como bien decías, que te vas a dedicar a eso, pero al menos ya sabes, cómo funciona. Sí, es muy útil. Y que no te chanquees bien, o sea, y que no te, de repente, alguien no te quiera ver la cara y diga, no, es que no es así, tú al menos ya sabes que sí, sí se pueden o no se pueden algunas cosas. Sí, de acuerdo. Vamos a ver, otra rapidísima. ¿Cómo es tu proceso creativo al ser diseñador publicitario? La verdad es que es de risa ver que el UX vende esta experiencia del design thinking, ¿no? El famoso design thinking, pero la realidad es que lo hacemos desde que empiezas tu carrera de diseñador, ¿no? Tienes que investigar, tienes que entender qué estás diseñando, luego bocetas, haces pruebas, si funciona o no, y ejecutas, ¿no? Esos son en cuatro pasos, ¿no? Pero entre la ideación y el entendimiento, pues está el concepto, está la bajada de la idea, y a partir de ahí, hay muchas metodologías para sacar ideas, ¿no? Este, card sorting, trigger cards, este, doble diamante, etc. Hay muchos mecanismos para que tú puedas generar ideas, ¿no? Entonces, eso, el proceso creativo, no nada más es como que te responda en una fórmula de receta, ¿no? Es algo, pero te lo voy a decir así, la creatividad no es lineal. O sea, vas, vienes, entras, regresas, hasta que sale el proyecto que quieres. Muy bien. Va. ¿Cuál es la parte que más te gusta de ser diseñador publicitario, y qué es lo más difícil? Lo que más disfruto de ser diseñador publicitario, es que cuentas una historia en una gráfica, en un video, en un producto, o sea, sugestionas a la gente, de que ese producto es para ellos, ¿no? Así es que sea empático. Lo que no me gusta es eso, ¿no? A veces, los productos son muy falsos, o muy sucios, por así decirlo, pero pues es tu chamba, ¿no? Entonces ahí, no quiero entrar en temas de ética y moral, ¿no? Pero esa es, yo creo que la parte que es más desagradable, ¿no? Hacer un proyecto que no, que no vaya con tus principios. Afortunadamente, no tuve de esos, o sea, todos los proyectos que hice, me gustaron, pero creo que es lo más difícil, ¿no? Hacer algo que no te guste. O sea, por ejemplo, no me gustaría hacer algo para el Club América. Muy bien. Está bien, está bien. Vamos, otra, rapidísimo. ¿Qué quería ser de chiquito? ¿Diseñador? ¿Qué quería ser diseñador? Sí, güey. Mi hermano, mi hermano me lleva 20 años, y es diseñador gráfico, y desde pequeño me llevaba a su estudio, güey. Y cuando vi, o sea, me acuerdo de las Macs, que para usar Photoshop metías un disquete, luego para guardar, sacabas ese disquete, metías otro disquete para salvar, y volvías a meter el disquete del programa, ¿no? Entonces, desde ahí yo dije, wow, esto, la mesa de luz, me acuerdo perfectamente que usaban mesas de luz gigante, para revisar en los acetatos, ¿no? Que todo se cuadraba, ¿no? Entonces, sí, yo creo que desde pequeño, era mi camino, güey. Muy bien. Vamos a ver, dice por acá, ¿algún consejo práctico para mejorar, ejercicio para ser más fluido? Sé que el practicar hace al maestro. Pues ese, ¿no? Solito, antes de la respuesta. Romper, romper ese paradigma, güey, de que no puedo, o sea, sí puedes, a un nivel, ¿no? Yo creo que el consejo, más bien que te daría es, no te compares con otros creativos. Sí, claro. ¿No? O sea, llévalo a tu ritmo, y tu progreso es a tu manera. Y va, la última que tenemos acá, bueno, no, Éfico preguntó que para cuándo te agenda para que vayas a Querétaro, a Queretarrock, dice. Todavía no sabemos. Y, dice, ¿cuánto se gana como diseñador publicitario? Bueno, la tarifa entre las agencias, como Puesto Trenía, está desde 4,000 pesos, pero podrías, podrías sin problema, o sea, es una trayectoria larga, pero conozco directores creativos que se meten en 100,000 pesos mensuales, ¿no? Pero, te insisto, es la pirámide, ¿no? Aquí abajo hay mucha oferta, hay sueldos variables, pero la cima es la que, pues la que todo el mundo quiere, ¿no? Y que, ¿qué requieres? Pues, ser talentoso, ir ganando premios, apalancarte con buenos contactos, ¿no? Que también las marcas, a veces te exigen, o piden a ciertos creativos, ¿no? Para trabajar con ellos. Entonces, pues la meta está interesante, ¿no? Pero en promedio, un director de arte, ha de estar ganando mal pagado, 14,000 mensuales, bien pagados hasta 50,000 pesos. mensuales. Ok. Sí, y esto que también es un estigma, ¿no? De repente es cuánto cobrar, o cuánto gana, o cuánto, pues obviamente también depende mucho, como tú bien decías, de la trayectoria que tengas, del nivel de conocimiento, de las relaciones, este, públicas. Yo siempre he dicho que, este negocio también es mucho de relaciones públicas, no solamente de talentos, porque hay gente muy talentosa, que no vive de esto, o de lo que la apasiona, y hay gente que no somos tan talentosos, pero somos más, este, inquietos. Simpáticos, además. Y algo que, algo que quiero sumar a eso que dices es, traten de no ser divas, ¿no? El publicista tiene ese estigma, de ser divas, ¿no? Y eso es un dolor de huevos, tanto para el cliente, como para tu equipo. Entonces, si es tu personalidad, pues no te voy a pedir que la cambies, ¿no? Tu personalidad. Pero, pues trata de ser empático. Creo que ese es el mejor consejo que daría. Ser empático con todos. O sea, el cliente no es pendejo, solamente, por eso te contrata, ¿no? Para que tú le resuelvas. Este, tus compañeros no tienen que trabajar igual, de rápido que tú, o igual de lento, hace equipo, ¿no? Y tú trata de, si te interesa, este, ir dominando las técnicas que tú quieras, este, que te sumen como diseñador, como, como copywriter, como ilustrador, como lo que quieras. No quiero decir creativo, porque es bien pretencioso eso, pero, así es el, así es el término, ¿no? En el medio. Sí, claro. Amigo, pues, la verdad es que ha sido un placer. Yo sé que nos podemos echar aquí mucho tiempo, pero ha sido un placer conocer otra parte de Daniel Lozoya que yo no conocía tan bien, porque yo sabía de tu trabajo, aquí ya entra la parte que yo ya sabía que te dedicabas a otras cosas, pero, pero la verdad es que conocí cosas diferentes, espero que la gente que también te sigue o que no te conocía, pues, ahora conozca que no solamente son letras, no solamente son pinceladas formando una palabra, que hay detrás de eso mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo, mucha dedicación, mucho deseo de hacer las cosas mejor, y creo que lo más importante de dejarle algo más a la gente que ve lo que haces. Sí, muchas gracias por la invitación, y de verdad, güey, estoy muy ansioso por ver a tus siguientes invitados, güey, y hay que ir poniendo tal vez otro día para que no se tope con siempre fresco, pero experimentar qué pasa en Twitch, güey, y qué pasa con los followers que juegan más que nosotros, y que ellos nos dirijan, y que nos cuenten anécdotas, y no sé, o sea, podrá ser interesante un par de ocasiones. Sí, seguro, seguro que habrá la posibilidad, un día entre semana nos ponemos de acuerdo, y estará bueno, estará bueno unas, ya descargué Call of Duty porque no lo tenía descargado, porque lo jugué un par de veces, y como soy muy malo, dije, no es lo mío, voy a Fortnite, que tampoco es lo mío, pero al menos, nada más, este, menos, me siento menos malo, ¿no? O sea, me siento menos rubo en Fortnite, o sea, es como, eh, es más fantasioso, entonces, allá, pero sí, amigo, seguro que, que, que lo haremos, y, pues, espero que sea pronto, espero que sea muy pronto, el, este duelo en, en Twitch, y, y que la gente nos humille, y, y de verdad, disfrute, disfrute mucho este live, y fue el espacio perfecto para, para poder contar que no nada más soy eletrista, ¿no? El que hace eletrista. Gracias por darnos también, gracias también por darnos ese, esa primicia, de que la gente sepa que, hay más allá de Daniel, el que hace muy buenos letterings, muy buenas letras, que además, ya dijiste tú, es, eh, el que hizo el logo de Siempre Fresco, eh, entonces, ¿no tenía que decirlo? Sí, no, claro, sí, ah, no, 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 yo lo iba a decir en algún momento, porque tú lo dijiste antes, entonces, muy bien, dice, ¿a poco los diseñadores les pagan? Algunos, algunos, sí, pues, amigo, muchas gracias, de verdad, eh, por tu tiempo, sabes que, que te admiro bastante, y que te deseo lo mejor, cuídate mucho, y ya vendrá, ese, ese, ese Twitch, digo, ese live en Twitch, ahí jugando con la banda. Tu edición especial número 10, güey. Exacto. Súper. Pues ya estás, muchas gracias, amigo. Cuídate, cuídate mucho. Igual, buen fin. Ahí lo tienen, amigos, la verdad es que no me esperaba que el buen Daniel, pues, amara más el diseño que las letras, pero, aprendimos hoy, algo nuevo, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo este episodio, recuerden seguirme en Instagram, porque ahí estaré anunciando quiénes son los siguientes invitados, y además, pues, tienen la primicia de verlos completamente en vivo. si les gustó el video, ya saben, compártanlo, comenten, dejen su like, y sobre todo, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para que les avise cuando suba los siguientes videos. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes, recuerden, manténganse, siempre frescos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!